Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, Encuentros Inesperados entre el Arte y la Literatura, una iniciativa del nodo audiovisual de la Universidad de Chile y de nuestro Departamento de Literatura. Les saluda Cristian Cisterna Sanpuero y los quiero invitar a conocer a nuestra invitada de hoy. Quiero presentarles a la escritora y cuentista chilena Sonia González Valdenegro. Bienvenida Sonia, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en Serendipias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Así es, voy a leer su biografía para que quienes nos ven y nos escuchan sepan. Nació en Santiago, ha vivido siempre en Chile, estudió en el Liceo Darío Salas y luego ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, nuestra casa de estudios. Se tituló de abogada, profesión en la que trabaja hasta el día de hoy, pero tiene una doble vida, una doble militancia, que es la literatura, que se inicia por allá por el año 1986 con Cuentos, Tejer Historias, de la editorial ErgoZum. Sigue después, Matar al Marido es la consigna, editorial Planeta 1994. Y hasta el día de hoy, en el año 2018, acaba de publicar su segunda novela, La Línea del Día, de la cual vamos a hablar ahora porque me parece una novela extremadamente interesante, muy importante para entender el panorama de la narrativa chilena del momento y sobre todo de los escritores y escritoras que están entrando en el momento de plenitud de su escritura. También ha sido incluida en antologías como Andar con Cuentos, Antología de una Generación, de Mosquito, 1992, y Voces de Eros, de la Grijalvo, año 1997. También en el sitio virtual Libros de Mentira, que tiene un proyecto increíble. Ellos tienen un proyecto muy bueno. Es un sitio virtual donde nosotros podemos conocer una gran cantidad de literatura. Y, por supuesto, ha recibido distinciones como el Premio Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Cuento Inédito, con el volumen Camino a la Noche, del año 2006. Premio Municipal, el año 2008. También Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 2008. Mejores Obras Literarias, año 93. Y así. Han sido varios los reconocimientos y eso es importante, porque si uno no tiene reconocimientos no hay productividad en el fondo. Bueno, nos llega a esta novela la línea del día que nos introduce en una temática que es el mundo de la literatura, el mundo de la escritura, el mundo de las personas de carne y hueso que escriben y que viven de eso y que además nutren la literatura de las cosas que pasan en el día y de la investigación de sucesos que han quedado en el pasado a veces y que es todo un proceso de investigación conocer. Por eso me gustaría partir que nos dijera, por favor, cuál es su idea de la literatura y la vida, cómo se relaciona la literatura y la vida y de dónde saca la literatura sus fuentes, sus materiales. Ya. Bueno, yo tengo una mirada, pero es una mirada muy personal de lo que es la literatura y la vida porque la literatura me ha acompañado desde que tengo memoria, no necesariamente como escritora, sino que también como lectora. Yo soy muy lectora y creo que hay una parte de mi experiencia que proviene duramente de las cosas que he leído, tal vez más que de las que he vivido. Creo que también al mismo tiempo, y es porque es la experiencia, porque ha sido la experiencia mía, creo que la literatura es un oficio, es un arte o es una actividad que no es muy distinta a todos los oficios, de todas las actividades. Y para la que tiene la ventaja de que uno puede poner ahí todas esas cosas que son medias inconfesables. Esa es como la suerte de la literatura, de tener cosas inconfesables y hacer con eso, para bien o para mal, cosas que son únicas. O sea, sean buenas o malas, pero son únicas. Son cosas que son irrepetibles. En esa medida, yo creo que la literatura le otorga a uno una especie de gran poder. De gran poder que es transformar y hacer cosas, hacer que la gente sea lo que uno quiere. También, de alguna manera, yo pienso que a través de los libros que uno escribe, uno realiza cosas que a lo mejor no realiza en la vida real. Y eso es también parte de lo entretenido que tiene la escritura. Yo consigo la escritura especial y principalmente como un espacio de felicidad, digamos. No es una cosa así... Estoy muy lejos de la idea de la escritora que padece, que sufre. No, yo diría que soy una escritora gozosa. Me gusta la escritura. Escribo cuando tengo ganas de hacer. Para mí no corre el Nula 10 sin línea. Sé que es bueno como una disciplina de trabajo, pero no siempre lo hago. Más bien, no lo hago. Y en realidad, cuando yo escribo, soy una persona muy contenta. Me siento muy realizada cuando escribo, con independencia de lo que pase después o no pase, digamos, de si termino lo que estoy escribiendo, si lo estoy haciendo, de si lo publico, de si le gusta a alguien. En ese sentido, también pienso que soy una persona que escribe, que escribo, y principalmente para mí. Yo soy la principal destinataria de lo que escribo. Yo me cuento las cosas. Me gusta mucho esa visión porque generalmente uno piensa que la escritura es algo atormentado o tormentoso o se ve básicamente como un instrumento. En realidad, la literatura es algo que está, por lo que se lee aquí en esta novela, está integrado a la vida y se tiene asumido que es un modo de vida. También en que las personas asumen, por ejemplo, nombres de escritores o seudónimos de escritores. Aquí vamos a mostrar la última novela de Sonia González, La Línea del Día, editada por LOM Editores. Aquí se ve una muy bonita ilustración de una manuense medieval, por lo que veo, y representa un poco eso, que la escritura nos acompaña desde mucho, mucho tiempo. Es tan importante tanto el copista como el autor original, el que está detrás también, corrigiendo muchas veces. Hay una cadena de producción en la literatura. No es solamente el producto final. Están los editores, están las personas que están constantemente rastreando historias nuevas, armando catálogos, etcétera, etcétera. Conversábamos recién de que su generación es una generación que empieza a escribir a la sombra de 1973. ¿Eso cómo marca a la generación en el momento en que usted empieza a escribir? Bueno, yo pienso que la definición de las generaciones o la descripción de las generaciones puede ser una cosa media antojadiza. Pero sí, yo creo que a partir de los años 80 uno tiene la certeza de pertenecer a un grupo, a un estrato que había empezado a escribir, a publicar, en determinadas condiciones que no existían antes y que no existirían nunca más. O sea, por ejemplo, yo miro ahora lo que son todos los escritores que han surgido a partir de los años 90 y la realidad es completamente distinta. Me sorprende, me sorprende como me sorprenden muchas cosas lo cambiado que está este país desde los años 73. Yo tenía 15 años cuando fue el golpe militar, entonces tengo mucha memoria de eso. Tengo mucha memoria de lo que era la cotidianeidad, las cosas que uno hacía, lo que uno veía. Tengo también muy clara la película de lo que pasó en esos 17 años. Entonces me acuerdo harto de eso. Y creo que hay rasgos que son muy comunes en la gente de esa generación y es el haber aprendido o el haber empezado a escribir sin mucha proyección, como proyección literaria. O sea, en mi caso particular, por ejemplo, yo nunca empecé a escribir diciendo yo voy a ser escritora, voy a publicar libros. O sea, para mí lo más importante en ese momento era poder escribir, juntarme con los amigos que escribían, participar en talleres, a lo más en algún concurso que había en esa época. Pero como además la literatura, la escritura, la publicación estaba sujeta a una censura, una censura previa, que había que pasar los textos por el Ministerio del Interior, yo creo que a nadie se le pasaba mucho por la cabeza la idea de escribir. En ese sentido creo que había mucha más humildad y también pienso que la escritura está más cerca de, no sé si de la vida, pero de la condición, de cierta condición marginal a la que estábamos. Yo creo que todas las personas, estábamos destinadas a todas las personas que no estábamos en el régimen, digamos. Que éramos a juzgar, por lo visto, como la mayoría. Claro. A ver, esa idea me interesó. ¿Dónde ve la gran diferencia con las generaciones que ya nacieron en la época de la Internet, en el retorno a la democracia? Bueno, yo creo que hay diferencias en las maneras en que ellos ven la literatura, pero también hay diferencias que tienen que ver con el mundo en que viven. Que tiene sus partes buenas y sus partes malas, digamos, también. O sea, les ha tocado un mundo en el que no hay ninguna certeza. A diferencia de nosotros que teníamos, por oposición, por oposición de lo que estábamos viviendo, teníamos la esperanza de que eso terminara. Ahora, ellos han aparecido en un país donde hay una institucionalidad cultural instalada, pero pobre. Uno puede pensar que es pobre respecto a lo que hay en México, respecto a lo que hay en otros lados. Pero que existe, de alguna manera, ¿cierto? O sea, cuando nosotros estábamos escribiendo, empezando a escribir, no había ni departamento de cultura en el ministerio, donde podría haber habido algo así que se le pareciera. Eso empieza a aparecer después, cuando viene la transición. Que empieza a haber un interés y eso. El que haya una especie de institucionalidad cultural, desde luego que constituye, con todas sus carencias, con todas sus carencias y sus problemas, constituye un gran apoyo para la gente que escribe. Y también constituye una especie de juego de luces. Porque también da la impresión de que hacer esto es una cuestión súper fácil. De que es una cuestión de llegar y ponerte a escribir y hacerte famoso. Y no sé. Y esto también está súper relacionado con ciertos escritores o ciertos nombres que se instalan en ciertas épocas, en determinadas épocas, y que son súper potentes, son muy fuertes, y que producen una suerte de fantasía en algunos escritores. Por decirte, en mi época existían los García Márquez. Y era una cuestión como muy fuerte. O sea, tú estabas con gente que estaba empezando a escribir y veías que habían, no sé, 6 de 10 eran potenciales García Márquez. Era un gallo como muy fuerte en lo que él hacía. En lo que se escribe ahora es como muy presente el fantasma de Bolaño, por ejemplo. En los jóvenes, en los chiquillos. Yo he estado mucho, es concurso literario de jurado, y es muy fuerte el tema de Bolaño. Y la idea también de este escritor medio maldito, que es algo que hizo harto Bolaño, que lo dota como de distintos lugares, pero siempre es como la idea de un gallo que está muy metido en la literatura, que es muy desesperanzado, que está bien perdido, que se pierde en la Ciudad de México, se pierde en Europa, que se yo, se pierde en el mundo. También vivimos otro mundo. Por contraste a lo que teníamos, a lo que había en mi generación. No digo, te insisto, no digo que haya sido mejor. A mí me habría gustado nacer en esta época. O sea, no sé si me habría gustado. Pero pienso que debe ser también rico poder decir... O sea, no sé, uno de repente creció y empezó a escribir con muchos mitos, con muchas cosas intocables. Eso ya no existe. Eso yo también es un ejercicio personal que yo creo que hice en esa novela. Destruir alguna de las fantasías que tal vez yo en algún momento tuve también como escritora. A mí me parece muy interesante lo que acaba de decir porque aparentemente hoy día es mucho más fácil acceder a concursos o a fondos o presentar proyectos e incluso autopublicarse o hacer esto que se llama el ground funding, juntar plata por medio de otras personas. Y además que hay muchas editoriales independientes que se han agrupado y forman también la unión hacia la fuerza, un frente ahí que está creando cosas nuevas. Pero uno sigue, por lo menos yo también cuando empecé a estudiar tenía la formación de los grandes escritores del boom. Recién estaban apareciendo los novísimos en México, recién estaban apareciendo algunas novelas, por ejemplo, de Gonzalo Contreras, que me tocó a mí una vez reseñar. Y está esa idea del autor o la autora que contamina en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra a toda una generación. Es como la influencia que va marcando en la poesía, en lo que ha pasado con Nicanor Parra, en la narrativa, como usted dice, Bolaño. Y acá, en esta novela, La Línea del Día, nos encontramos con una protagonista, una narradora, una mujer que es Blanquita o Lourdes. Y me gustaría que nos contara quién es un poco Blanquita, en qué momento de su vida está y cuál es su motivación para escribir, en el fondo, para subsistir en un mundo con bastantes desniveles, bastante precario a veces. Blanquita. Blanquita. A ver, Blanquita es una mujer común y corriente que escribe, y que escribe desde siempre. Por distintas razones, Blanquita es una persona que no ha probado el éxito, personalmente, no ha tenido éxito como escritora. Y ella ha retrocedido, de alguna manera, ha retrocedido hasta situarse detrás de muchas personas que hacen, que han hecho unas carreras más exitosas, por decirlo, ¿cierto? O tienen más nombre. Y ella entonces se esfuerza, porque ella estudió pedagogía, ella se esfuerza por vivir de la literatura y no hacer otra cosa, vivir exclusivamente la literatura. Y entonces ella está siempre metida en proyectos muy distintos, pero que todos tienen que ver con literatura. Está escribiéndole los apuntes a un escritor, desarrollando algún guión, de repente, por ahí, haciendo muchas cosas que tienen que ver con la literatura, pero también no haciendo nunca lo que ella cree o ella siente en algún momento, y su gran carencia, es escribir su propio texto, un texto suyo. Entonces, ella va recogiendo materiales a lo largo de la novela, distintos materiales, que son cosas que, curiosamente, le pasan a ella, le pasan muchas cosas divertidas, de repente, o muchas cosas terribles, y ella las empieza como a incorporar. En realidad, la que la incorpora es el narrador, el que va incorporándolo para hacer de esto la novela de Blanquita. Blanquita es tan insípida, por decirlo así, que se llama Blanquita, se llama Blanquita, y que es como llamarse, lo sé. Entonces, en algún momento, un editor le dice, pero, a ver, cuando ella va a publicar un libro, su primer libro, le dice, pero, a ver, pero ponte un nombre, le dice, ¿cómo vas a ser escritora si te llamas Blanquita Muñoz? Esa es mi identidad con Blanquita, la mía, la personal. Entonces, ella desarrolla distintos trabajos, entre medio vive de prestado, porque tiene una vida personal un poco desordenada, se le fue el marido, después se le fue el hijo, vive un poco de la caridad de una hermana que tiene, que es una hermana exitosa. Y ella ahí, a contrapelo, y en base a lo que va cayendo, al material que va acumulando, ella va desarrollando una historia, una propia historia. Y en esa historia están, yo creo que lo que está presente siempre es como la historia del amor. También a mí me gusta pensar esta novela como una historia de amor, en un sentido que va desde las obsesiones hasta las cosas más pequeñas, en realidad. Entonces, eso es más o menos, la historia de Blanquita. Blanquita tiene características muy especiales, es una mujer que está muy gorda, por ejemplo, porque en algún momento estuvo muy deprimida y ella engordó, engordó como globo de feria. Y después baja de peso, pero nunca está muy conforme con su condición física. Y también yo pienso que ella tampoco está muy conforme con lo que ha hecho con su vida. Y bueno, eso es. A mí me llama mucho la atención, bueno, esta es una novela que uno en distintos niveles lo lleva a reflexionar sobre la relación entre lo que uno hace y lo que uno es. Y por último, la gran pregunta, si uno realmente es feliz con lo que hace. Y la pregunta que se me ocurre en este momento implica pagar un costo muy grande, no solo como escritor, sino como mujer, madre, o sea, en el rol de madre que se está cuestionando hoy en día, no tanto como la madre en sí, sino como la opción que la mujer debe tener para optar por otro camino. Se paga un precio muy grande dedicarse a escribir, a leer, que son cosas que llevan tiempo, a crearse un espacio propio, una biblioteca. Se paga un precio muy grande que también se paga en otras carreras, porque aquí también aparecen otros proyectos de vida que dicen relación con entrar en carreras mucho más lucrativas. O sea, ¿se paga un precio por dedicarse a algo que está hasta cierto punto invisibilizado, que es el trabajo literario detrás de los grandes premios? No, no lo sé, yo no tengo esa sensación de haber pagado grandes costos. Sí tengo la sensación de repente de que podría haber hecho más cosas. No las hice, pero todavía me queda carrete, digamos, por una parte, y por la otra tampoco me arrepiento de no haberla, o sea, hice otras cosas, digamos, que para mí fueron en su momento tan importantes como eso. O sea, no sé, estoy pensando en cosas que están ahora muy en tela de juicio también. Por ejemplo, el tema de la maternidad, que a mí me parece súper ligilísimo, que hay gente que no quiera ser mamá, digamos. Pero a mí me gustaba, y yo lo pasé súper bien siendo mamá. Lo paso bien todavía, aunque mis hijos ya son muy grandes, digamos. Pero no creo que los costos vayan mucho por ese lado. Yo tengo la impresión de que, en definitiva, ser escritora, y creo que también ser escritor en muchos sentidos es bien un privilegio. O sea, es una actividad al margen de todas las connotaciones que pueda tener, de lo que la gente piense cuando te conoce y sepa que eres escritor y que te convierte en un personaje medio de sospecha. O bien, no sé, creo que es bien privilegiada. Es una actividad que tú puedes hacerla, no necesitas, no sé, no necesitas un taller, no necesitas un montón de lucas, como si eres cineasta. Es una cosa que la puedes hacer, la puedes hacer siempre. Incluso yo creo que hay una buena parte del tiempo en que uno lo está escribiendo y está escribiendo. Claro, uno está siempre pensando y tramando historias. Efectivamente, a mí me parece interesante que uno de los fondos de la novela sea la historia de amor. La historia de la pasión, también la historia de las relaciones que se van decantando a través del tiempo entre una pareja, que pasan por varias etapas. Y uno de los primeros trabajos, o sea, uno de los trabajos más inesperados para Blanquita es recibir la visita de Antonio Banderas. Porque en esta novela tenemos a Antonio Banderas, tenemos a Graham Greene, tenemos a Albert Camus. Eso es muy entretenido porque realmente se une el mundo de la fantasía con el mundo de la realidad. Y por qué no decirlo, a lo mejor la realidad también copia, o la literatura también copia la realidad y viceversa. Aparece este hombre, que es Antonio Banderas, Martín Dugar, que le trae a Blanquita los materiales para escribir una historia de amor. Que son básicamente las cartas y cartas románticas. Hay un romanticismo aquí que se ha perdido, hay un romanticismo que se trata de reivindicar. Aunque finalmente, no quiero contar el final, pero los personajes masculinos son sometidos a un examen bastante directo también para demostrar que su fundamento, o a lo mejor sus conductas no son muy consistentes. Pero, ¿en qué pensó usted cuando puso en contacto a Blanquita con Martín Dugar, que es Antonio Banderas chileno? Claro. Martín Dugar es una escritora, es un escritor francés. Ya. Bueno, había que buscar un nombre de repente para este personaje y tenía ese nombre literario. Lo que pasa, claro, dice ahí Antonio Banderas porque ella lo ve como Antonio Banderas. Cuando lo ve entrar, lo encuentra que es un tipo muy apuesto y lo más parecido a un hombre apuesto para ella es Antonio Banderas. Y de ahí la relación con Antonio Banderas. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el material? Él le dice, le traigo un material. Yo creo que a todas las personas que escribimos nos ha pasado que de repente la gente nos dice que oye, escribe algo lo que a mí me ha pasado. Como si en realidad uno escribiera cosas que han pasado. O sea, rara vez uno escribe cosas que han pasado. Uno escribe en general cosas que inventa, que tienen que ver con lo que ha pasado, pero no más que eso. Y este personaje llega y es el personaje que en mi experiencia hizo surgir la novela. Yo cuando este personaje me apareció, yo dije, ya, aquí hay algo. Y fue lo que empezó a escribir y me empezó a pasar eso que te decía que me divertía mucho. Me divertía mucho escribiendo este personaje que era una especie de loco enamorado, así como yo soy aquel de la canción de Rafael, que persigue a una mujer, que la acosa en un sentido romántico. Digamos, no es un acosador de estos, es un tipo que le manda cartas, que le manda flores. Bueno, es un acosador, digamos, pero es un acosador a la antigua. Un acosador galante y no un acosador pesado. Y la busca y la persigue. Y entonces, a través de ese personaje, está la pregunta que se hace blanquita o que me hago yo. Y es, ¿cuánto del amor es verdadero? Porque el tipo en realidad lo que quiere hacer, bueno, y debe ser una pregunta más antigua que el mundo, digamos. En realidad lo que el tipo quiere es una historia de amor, pero quiere la idea de la historia de amor. En realidad es un hombre que al final no está a la altura del amor que él quiere generar. Eso creo que es más o menos lo que sucede con esta especie de historia de amor fallida. Y como él no está a la altura, empieza a tener un poco una actitud media cínica. Así como la faula de la zorra de las uvas. Ya, sí. Tampoco tenía tantas ganas de tener la uva. Pero es eso. Y cuál es el sentido, cuál es el alcance que tiene el amor. El amor tiene que ser con determinadas características. Al final, Blanquita encuentra un residuo de amor, una pequeña cápsula de amor, digamos, en un lugar absolutamente inesperado. Inesperado, pero en el cual ella siente, y esa es mi sensación con el tema del amor, que el amor es lo que es importante para ti, que es importante también para otra persona. Claro, ahí nos estamos acercando al final de la novela, no lo vamos a revelar. No, no lo conté. No vamos a hacer un spoiler, pero también aquí hay personajes que son escritores profesionales y que se nutren de lo que Blanquita hace. O sea, Blanquita realmente, podría decirse, es la que realmente entrega el material. Muchas veces escribe también, corrige. Y eso es un poco desmontar la idea del escritor genio, del escritor que todo le sale de la cabeza. Y asumir que hay mucha gente detrás. Y en este caso, es una mujer, me viene a la mente el caso de El Jardín del Lago, de José Donoso, en que se produce ese gran quiebre y uno, cuando termina de leer la novela, se da cuenta que la novela ha sido escrita por su esposa o su pareja. Y la gran figura del escritor latinoamericanista, del escritor ya figura, estrella, se derrumba. Se derrumba ante la posibilidad de no poder escribir esa gran epopeia de la novela histórica. Entonces, realmente la pregunta que uno se hace es así. Es así la literatura realmente a lo que a nosotros nos llega. Hay mucha gente que está detrás, hay mucho trabajo. ¿Existe este mundo de los escritores que revisan? ¿Con fantasmas? Sí, claro. Yo creo que sí, existe, claro, desde luego que sí. El escritor fantasma, bueno, tú sabes que hace, en los años 70, por ejemplo, se leía mucho novelas como por temas, que eran exigencias editoriales americanas. Y la hacía un señor que se llamaba Irving Ballas. Y él tenía una empresa. Entonces, tenía empresas y gente que, no sé, voy a escribir sobre el premio Nobel. Y gente le empezaba a buscar información, le buscaban anécdotas, le buscaban chismes. Y después él armaba, él armaba. Como decían las abuelitas cuando cocinaban, voy a armar la comida. Bueno, él lo que hacía era armar. Entonces, no es tan lejano a lo que pasa. Yo creo que hay una idea también, o hay un tipo de escritor que todos lo hemos conocido, que ha circulado en todas las generaciones por el mundo, que es el escritor flojo. Que es el gallo que siempre está escribiendo algo, dice que va a escribir algo, y en realidad nunca concreta nada. Entonces, Blanquita un poco mueve eso. Mueve a estos personajes que se hacen un nombre y logran escribir cosas gracias a ella. Y porque ella es una busquilla. Ahí también metí un par de historias que son, que fueron, que tienen también que ver con el amor y con el horror. Que son unas historias criminales que ocurrieron cuando yo era chica. Auténticas historias criminales. Una es un crimen de una niña en el Estadio Español, que acá transcurre en el Estadio Italiano. Y la otra es un crimen pasional. Que ese es un crimen pasional de una niñita que era chiquitita, que tenía un pololo grande. Son dos historias que fueron como súper conocidas, súper habladas en su época, en su momento. Exacto. Entonces Blanquita lo que hace es como buscar, buscar el material, armar, montar, para entregar una historia. Y esto implica lo que a mí me parece muy interesante como una picaresca del personaje Blanquita, que se tiene que meter en muchos mundos. Claro, claro. El mundo, por ejemplo, de los juzgados. El mundo judicial, que es un mundo realmente insólito. Bueno, yo trabajo en eso, así que como que lo cachaba harto. Ahora es un mundo más moderno, pero lo que eran los juzgados, no sé, activos, eran eso. Eran lo que tengo ahí. Eran libracos, gente que no te contesta. Un mundo muy kafkiano, realmente. Claro, los personajes de mala voluntad. Personajes, mucha gente de mala voluntad, claro. Y frente a eso, bueno, una de las cosas que podríamos decir es que aquí hay un cierto, a ver, ¿cómo decirlo? Es un mundo que se define también por una adscripción de clase. Sí. O sea, personas que pertenecen a una clase media educada. Blanquita siempre dice, yo soy muy educada, ¿verdad? No me comporto así porque soy educada. O Graham Greene o Greene dice que es un hombre muy educado. Entonces, haciendo una comparación con la forma como ha cambiado la vida, toda la efervescencia, ¿qué clase de educación era esa que enseñaba a las personas por lo menos a comportarse bien en público? ¿Cómo era ese mundo de la gente bien educada? Que hoy día ya nadie habla de eso, o sea, no se consigue. Es cierto, es verdad. Bueno, era básicamente el saber comportarse. Pero Blanquita no es bien educada, solo tiene la idea de que tiene que ser bien educada. De que uno tiene que hacerles propósitos y todo eso. Pero sí, había una gran preocupación hasta hace unos años atrás en el trato. En el trato, en la relación hacia las personas, cómo tú te dirigías a las personas. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto personas que llegaban a algún lugar y saludaban uno por uno y saludaban de la mano. Sí, claro. Eso es bonito. Es bonito, pero es una cosa que se ha perdido también. A mí me enseñaron que si un mayor entra, uno se pone de pie. Uno se pone de pie, claro. ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con la pérdida de la educación. Porque la educación no es solamente manejar un capital, digamos, un capital cultural. Sino que también tiene que ver con el respeto, con el respeto hacia los otros. Y en general eso es algo que se pierde cuando ingresa de la manera que ingresa el dinero en nuestra sociedad. Creo que nunca había habido tanto dinero y tanta gente con dinero y eso es bien terrible, en realidad. Porque de alguna manera la educación es como una barrera y también como una herramienta que nos permite no andar golpeándonos o gritándonos los unos a los otros. Es un instrumento. Claro, claro. O sea, la educación es forma y fondo, en realidad. La forma es eso y el fondo es tener los elementos para entender un poco lo que pasa y para poder discriminar. Pregunto yo porque de alguna manera, y aquí ya nos vamos encaminando a la última pregunta, Blanquita es una mujer que trabaja con las palabras, es una profesional. A ella le agrada que le digan que es una profesional. Es partidaria de un estilo de escritura llano, bien escrito, gramatical, directo, sobrio. Y eso también tiene que ver, creo yo, con una forma de aproximarse a la literatura que es absolutamente diferente a lo que tenemos hoy día, que son miles de estilos, cientos de voces, multiplicidad de registros, que a veces pueden ser un poco desorientadores. Entonces, esta forma de escribir, ¿de qué manera también refleja el estilo de Sonia González? ¿Hay alguna relación entre la poética de Blanquita y la suya? Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que ahí está Blanquita, ahí está la Sonia con la Blanquita. A mí me gusta la buena escritura, la cosa bien desarrollada. No tengo ningún problema con otros registros. Con el uso de garabato, con la fragmentación, no tengo ningún problema. Pero me sigue pareciendo muy placentero leer cuestiones en las cuales hay una forma rica, más que correcta, una forma enriquecida. Y hay una historia. Creo que al final la literatura para mí es eso. Es sobre todo una historia, pero una historia contada de una manera que te genere alguna otra historia. Al que escucha, al que lee, qué sé yo. O sea, que se cumpla con el propósito de narrar, que es mantener a una persona constantemente entretenida, literalmente, esperando que ocurra algo más y más, como lo hacía Shersad. Entonces, vamos entrando a la última pregunta para cerrar, porque el tiempo se nos ha pasado volando. La imagen de mujer que proyecta, finalmente, Blanquita o Lourdes Barrera es la de una mujer que termina por aceptarse a sí misma, por oposición a otros modelos, que podrían ser el modelo de mujer más exitosa, de la mujer empoderada, con dinero, como podría ser la hermana, que es una abogada exitosa. O el modelo de mujer que despierta estas pasiones que, en el fondo, no son tan auténticas, que sería la doctora neonatóloga, que despierta esta pasión en Martín Dugar. Hay una aceptación de la mujer, o yo me equivoco, a lo mejor hice una lectura, nada que ver. Hay una aceptación, una reconciliación con su historia, con su... Porque dice aquí, en algún momento, me voy a poner bonita, dice. Pero al final, ese ponerse bonita, realmente, no es tanto físico, es como reconciliarse con el hijo, reconciliarse con su propia vida. O yo hice una lectura, nada que ver. No, 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 sí, sí, yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo que todo, o sea, el sentido que tiene vivir tiene que ir para ese lado, ¿no? O sea, y si no, te pega un tiro nomás. Claro. Parte de la felicidad, lo dicen los psicólogos de televisión, digamos, consiste en aceptarse uno como es. Y ella empieza, claro, al final empieza a aceptar que esa es su vida y que de repente la vida de... Tal vez la vida de un escritor no pasa tanto por lo que rodea a la imagen del escritor, sino que lo que el escritor es en cuanto escribe. Y que tú, en realidad, eres escritor solo si escribe. Y además, si tiene un lector fiel, porque aquí aparece la lectura del lector fiel. Claro. El lector que sigue. Claro. Y sigue una trayectoria y yo creo que todos quisiéramos tener ese tipo de lector. Todos quisiéramos, ¿cierto? Sí. Como es el archivero. No el archivador, sino que el archivero. No, el archivero, sí. Esa idea es muy linda. Bueno, moverse dentro de los archivos, que es algo que a mí siempre me ha fascinado. ¿Cuántas historias están escondidas en los archivos judiciales, literarios, con todo el material que hay en el archivo de nuestra Casa Central, en el Archivo Andrés Bello? Aprovechamos de mandar un saludo a la Casa Central, donde está el Archivo Central y grandes colecciones literarias de nuestra Casa de Estudios. Aquí tenemos grandes colecciones de libros, manuscritos, cartas. ¿Cuántas historias hay allí que están esperando que llegue un escritor como Blanquita y las descubra? Y las mueva. Y las mueva, porque también se trata de eso, de poner en circulación las historias. ¿Dónde podemos encontrar la línea del día? ¿Está disponible, me imagino, en LOM? Sí, se supone, bueno, desde luego en LOM, en librerías también. ¿Cómo se decía antes? ¿Una librería de barro? ¿Una buena cosa? No, en las buenas librerías del ramo, como se decía. Las buenas librerías del ramo. Claro. Estamos llegando al final de una nueva entrega de Serendipia 2.0, un programa en el cual se producen encuentros entre el arte y la literatura, y entre el arte y los escritores, y la literatura y los escritores. Queremos agradecer la presencia de Sonia González, que ha llegado hasta acá con mucha buena voluntad. Eso se lo agradecemos. Y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan se sientan interesados en leer esta literatura que tiene una lección de vida. Encuentro que tiene eso importante, tiene una lección de vida. No es solamente el relato plop, sino que hay una lección de vida que uno siente que llega, y que tiene que ver con la forma como las personas que han optado por el arte y la escritura se desenvuelven en una sociedad que ha cambiado mucho. En realidad, eso también es un tema que podríamos haber desarrollado más. Así es que yo me despido y los dejo invitados a una nueva entrega de Serendipia 2.0 en cualquier momento. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a ti. No será la última oportunidad. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.